Música Tras su comentado noviazgo con el empresario Cristóbal López, 61, Ingrid Grudke, 42, vuelve a apostar al amor, la modelo está en pareja con Martín Colantonio, 45, dueño de un local de ropa en Mar del Plata, la ciudad de la que es oriundo y en la que vive. En diálogo con Revista Pronto, Ingrid cuenta cómo transita a la distancia con su pareja ya que ella vive en Capital, no es un tema para mí porque estoy súper acostumbrada a viajar. Vivo viajando y en este caso son 400 kilómetros, no es nada. Si no voy yo, viene él. Hace 20 años que me la paso viajando por el país y por el mundo, así que no es un tema que me preocupe. Buscamos los momentos para vernos. La distancia no es un tema que me preocupe y por ahora la relación es incipiente así que no quiero apresurar nada. Nos estamos conociendo y la venimos, llevando tranquilos los dos. No soy muy Susanita y nunca me desveló el casamiento y tener hijos así que eso tampoco me preocupa, confesó Ingrid sobre la posibilidad de contraer matrimonio y tener hijos. Incluso al ser consultada sobre si su novio tiene hijos, Grud que abrió su corazón y respondió, no, no tiene. Somos muy parecidos en eso, tenemos casi la misma edad, ninguno se casó ni tuvo hijos. Tenemos la misma onda, es deportista como yo, le gusta la vida de día y se nos dio. Punto. Se ve que éramos dos almas perdidas por ahí y nos encontramos. ¡Suscríbete al canal!